¡Viva, viva, viva! El vibón es un ritmo de cinco tambores Que todos ya bailan y muchos se escuchan con gran emoción Y locos ya gritan ¡Viva, viva, viva! El nuevo ritmo viva, viva, viva A gozar ahora Baila mi china, baila mi mamá pipa A gozar ahora Baila mi son, baila mi son A gozar ahora ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Ay, bem, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Allí vinimos a pipar, a gozar ahora, es el borrismo mamachina, por esa buena pipar, paparripa.